Esmeralda Mitre es una de las revelaciones del bailando de este año. Con una personalidad única, expresiones graciosas y de armas tomar, la actriz es una de las favoritas del público en el certamen. En diálogo con el show del espectáculo Ciclo Radial conducido por Ulises Heidi Gastón Zama por Radio Urbana, Mitre reveló intimidades de su vida sexual que incendiaron el estudio. Guión mayor que tenía fantasías sexuales con Kai, de chiquita me encantaba. Me gustaba Luis Miguel. Me parece bella Penélope Cruz. La más bella del bailando soy yo, después Soledad Fandinho. Guión mayor que no tengo lugares raros para el sexo, soy clásica. Guión mayor que recuerdo primera vez, lindo, a los 18 años. Lo importante es cómo se relaciona cada órgano con su cuerpo. Guión mayor que casi todos los famosos me han escrito para salir. Guión mayor que mi loca incluyó un tercero en la cama, me parece un cliché, que está de moda hoy, odio estar de moda, no me cabe. Guión mayor que lugar preferido, un cuarto. Guión mayor que juguetes, no. Guión mayor que estuve un fin de semana entero teniendo sexo. Guión mayor que disfraces, no, es una corcilería. Guión mayor que mañanero o nocturno, a la noche. Guión mayor que si tuviera que vender una parte que me dejaría más plata serían mis piernas y ojos. Guión mayor que importancia del sexo, es importante pero no lo más importante, es una cosa más de la relación, el primer y segundo año es importante pero después el amor, la lealtad es la construcción de una relación. Guión mayor que palabra chancha, no. Guión mayor que autosatisfacción, calculó que sí, que cada uno haga lo que quiera. Guión mayor que tanga o culote, bombacha normal. Guión mayor que gritó no calladita, calladita. Guión mayor que película porno, no. Guión mayor que me motiva de un hombre que sea seguro de él mismo. Guión mayor que orden de placeres, dormir sexo, comer, salir con amigos. Guión mayor que sexo a primera cita, no, primero me tiene que gustar la persona para que me atraiga sexualmente. Guión mayor que 4 o 69, 4. Guión mayor que fuerte o despacio, normal. Guión mayor que sadomasoquismo, no me interesa. Guión mayor que fiesta swinger, por ahora no tengo interés. Guión mayor que sexo virtual, no tuve. Guión mayor que sexo tántrico, es una pelotudez. Guión mayor que hombre depilado o peludo, normal. Guión mayor que luz apagada o prendida, entremedio. Guión mayor que no tendría sexo con Yanina Latorre ni con Mariana Bray, no Odan. Con respecto a su enfrentamiento con Yanina Latorre, Mitre expresó, se metió con temas muy graves de los cuales no voy a permitir que se meta, todo lo que esté al alcance mi mano para que Yanina no haga todo lo que hizo lo voy a hacer. Se metió mucho con mi familia, con mi padre, está en un momento delicado. Si voy a Lam no la saludo, tampoco me voy a morir por no saludarla, que no invente que no me conoce por ser actriz. Yo no soy conocida por el bailando, soy conocida hace años, por algo estoy de famosa, es una evidencia. No me importa lo que diga Yanina Latorre, estará envidiosa, será su problema, alguien que está todo el día hablando de mí por H o por B, me estás diciendo cosas que ni sé qué dice, eso se llama envidia, no se llama otra cosa, para mí no existe Yanina Latorre, ni va a existir, no voy a permitir que haga y diga lo que hizo, finalizó. Gracias. Gracias.